Hola a todos, bienvenidos de la manada, a la lado de la persona, bienvenidos a un nuevo video de Smite, vamos a estar jugando en la midlane con... ¿Cómo se llama este tío? Vulcan, eso es, con Vulcan. Vamos a estar luchando contra un Anubis, creo, y es por ese mismo motivo que voy a cogerme las bits en early. Porque Anubis es un personaje que tiene muchísimo burst, y tiene una habilidad que estunea y atraviesa minions, un skillshot, si te pilla, estás muerto. Bueno, esto es el equivalente de limpiar en LOL, así que me... lo tengo ahí para... bueno, para... ¿What the fuck? Esta gente hace cosas muy raras. Voy a ayudar a... a Homebats. En teoría, el sidecam no se lo hace, el... el jungla. Míralos, están ahí ellos, porque se lo hacen ellos. Bueno, si te quieres comer mis básicos, yo estoy encantado de la vida, no sé. Lo que puedo hacer es poner la... la torreta, Inferno Cannon. ¿Ahora qué? ¿Ahora cómo pasáis? ¡Aja, aja! Yo no voy a polearlos. Just saying. Bien, Vulcan. Vulcan es un midlaner que... es un pesado de mierda. Really, es un pesado de mierda. Tiene... tiene habilidades muy raras. Tiene las tarretas de Heimerdinger, la ulti de Ziggs... Es muy raro. Ahí tenemos a Anubis, Toros Esplendor, que también es muy pesado. Lo que no hace más pesado es su 3, que es una habilidad que hace un porrón de daño y hace knock-up. Esto, ¿se le puedo dar? Ahí tenemos. No tiene tan buen clear Vulcan al principio, sobre todo. Pero tiene un clear decente. Una vez... eh... una vez empezamos a subir el 1, perdón, que es esta habilidad, es cuando tiene un clear decente. Antes no demasiado. Ahí tenemos. Ahí tenemos. Toca mucho la moral con la mierda de... de bombita y todo esto. No... Ahí tenemos el 1. No sé... no sé usarlo muy bien, ¿vale? Que yo sepa si tienes que maxear el 1, pero es que no tengo ni para joder la idea, así que... Es eso, ¿veis? Con el 3 toca mucho la moral. Esa habilidad... da más asco. Y la ulti es la ulti red X. No tiene más. Sobre que en el smite se maneja distinto que en otro juego, claro. Porque aquí no tienes visión de mapa, por así decirlo. Solo puedes ver donde mira tu personaje. Y ya. Hay que tener cuidado con Anubis. El stun más que nada. Enemigo pero liado. Esos costes de mana son relativamente bajos. Lo cual es bien. No sé por qué Anubis no juega más agresivo, pero yo estoy encantado de la vida. En late, tener un vulcán es mucho mejor que tener un Anubis. Más que nada porque Anubis aguanta muy poco y tiene mucho burst, pero es más que nada single target. Tiene poco daño en área relativamente, entonces. Y voy soltando un poco el daño. Ahí tenemos. Me ha dado con el stun, pero no ha hecho follow up. Tenía la ulti. No sé por qué no ha hecho nada. Pero bueno, mejor para mí. Y oleada limpiada. Y ahora tenemos la ulti para limpiar la oleada. Creo que es como la de Ziggs. No, vale. No es como la de Ziggs en que hace más daño en el centro, sino que hace más daño cuanto más lejos viaja. Voy a tirarla para enseñarla. Y para limpiar la oleada. Es la hostia de debilidad. Me gusta mucho. Ese 3. Da más asco. Tiene más cosas, creo. A ver. Vale. Vale. Ya veo. Vale. Básicamente, si le doy con el 1 y luego la torreta le prioriza a él. Eso es bien. Me ha tirado el stun, pero no me ha dado a mí. O sea, no me ha atacado. Así que me... Ajá. Ahí está marcado. Ahora la torreta le hace 10% más daño. Sí, se me tira aquí dentro. Que no lo va a hacer. Vulcan es además un campeón que ha sufrido muchísimos cambios a lo largo de los... Güey, de los parches. Pero muchos. Vale. Ahí tenemos Purification Beats. Oh, oh, oh. Nuestro home badge. Si tuviéramos ulti ahora. No, no muere. Ah, sí, sí muere. De un básico. Data Noobies. Ah, y tenía mi ulti dentro de nada. Si no hubiese tirado mi ulti antes para hacer el tonto... Pero bueno, ya veis que las beats me han salvado el culo. Las beats son muy importantes en este juego, no sé. Las considero muy importantes. Vamos a baquear. Y yo empezaré a buildearme esto. Sí. Da la generación de mana, AP, da de todo. Está muy bien. Pobre home badge. Hay que no se ha gankeado y ha muerto por ello. Pero las beats, las beats son importantes. El limpiar. Es que no es como el limpiar del LoL. Es mejor. Porque no solo te limpia el CC. O sea, te quita el crowd control que tengas. Sino que además te hace inmune a él durante un rato. Y a nivel máximo la activa. Además te reduce el cooldown de las habilidades en 5 segundos. Que está OP. Está muy OP. Mola mucho. Vamos a poner aquí una torreta. Y ahí tenemos a Anubis en la mierda. Sufre. Sufre Anubis. Sufre. Es eso. Vulcan es muy pesado. Por eso me gusta. Es un dolor en el culo jugar contra él. Esa bomba tiene muchísimo rango y... Buah. Da mucho asco. Creo que nuestro home badge se va a encontrar con su home badge. ¿No? Ok. Ya no puedo estanear tanto, eh, amigo. El problema ahora es que no tengo mi purification mid. Si me pilla con su combo estoy muerto. No debería tener la ulti aún. Pero lo cual es buena señal. Ah, quería la torreta. No se lo ESTA пу prevention. Claro. Ah, es el Burst, tío. Ah, no tenía nada. Y he fallado la ulti porque pensaba que se movería atrás. Que desastre. Ahí, lo he hecho fatal Además es que su ulti lo hace inmuni a CC Eso da mucho asco No tengo velocidad de movimiento para esquivármela Necesito correr más Asco Danubis Es un personaje que me gusta mucho usarlo, pero está roto Vamos a acabarnos esta Jumbats posiéndome la línea, lo cual es bien Nuestras torres están intactas, eh Estamos ahí sin limpiar ninguna oleada O sea, habéis visto, me ha bajado la vida de toda la ulti O sea, toda la vida de una ulti Básicamente Nada más Está muy roto Pero ese Sunlight aguanta muy poco y es difícil que te dé con la ulti Tiene relativamente poco rango y te deja muy vulnerable Por eso no se usa más en competitivo, creo Nope Wow, esos básicos meten ahora 24 segundos para nuestra ulti ¿Por qué se queman? Si son básicos Bué Ah, no le he dado Vale, parece que no tiene ulti el Suhumbats, lo cual me viene aquí ni pintado ¿No han roto la torre de la izquierda? Pensaba que sí Ahí está el Suhumbats Tenemos la luna disponible todavía, si queremos limpiar esto Vamos a tirar ahora Busca el uno, supongo Eh, ¿no se has tuneado? ¿Se ha quedado quieto? Yo lo he visto Mami no sé todo el rato Los Jehov Bellos están de la fuerza Un ejército fue a un enemigo No se ha quedado A ver, a ver Tengo algo que he tenido Te he dado Tiene algo que nos da Llego ¿Y qué? ¿Tienes el sidecamp? Sí. Se lo ha hecho. Va, tío. Qué asco. Yo tendría cuidado. Está muerto. Mierda. No, no me persiguen. No problema. No sé si eres herado, pero... ¿Qué es eso? ¿Qué buffo es ese? Ah, vale. Ah, mira. No sabía lo que hacía la pasiva. Después de tirar una habilidad, ralentiza. Eso mola. Buah, hemos hecho mucho daño, pero no es suficiente. Qué pena. Si te hubiera ulti. ¿No le he dado? Nope. Solo puede tener una torreta, creo. Así que... No es como Jaime que puede tener tres ahí. No. Nope. Nope. Se te ven las intenciones, amigo. A ver si tenemos dinero para algo. Sí. No voy a irme todavía. ¿Para qué me iría? Es que... Dari, dari. A ver si le puedo dar a todo. Nope. Nope. Joder. Casi me mata. Si no fuera por las Purification Beats me habría matado ya. Cabroncete este. Y vamos a comprar un Warter. Bien. Digamos el SS. Y nada, sigamos con la partida. A ver qué pasa. ¿Cuánto vamos en total? 12, 9, 14. Eh, vamos bien. Les vamos ganando, actualmente. ¿Mare a alguien en la línea izquierda? ¡Sip! Fantabuloso, pues. Impresionante. Impresionante. Vamos a possear la línea rapidito, ya que Anubis no está aquí. Ahí estamos. No tengo mis Purification por los que tendría que tener cuidado, así que vamos a poner un Warter. Mierda, no quería hacer eso. Un Warter ahí. Y hay una persona. Joder, me ha ido, me ha ido, de poco. No he tenido las Beats ahora. Bueno, tampoco he tenido ulti, supongo. Así que me. Uy, se mueren. Vale, nos subimos la ulti otra vez. Y nada, aguantar. Parece que Homebatch se está preparando para venir a midlane. Al cual me parece estupendo. Pero no veo la oportunidad. Nope. Supongo que ahora se irá. ¿Really? Eh, nope. Se ha tirado el Zon y ahí se ha esquivado el daño. Lo ha hecho bien, Anubis. Lo ha hecho bien. Qué abróncete este. Pero... Pero ahora lo hemos matado de todos modos. Sufre. Porque lo ha hecho bien en términos de mecánicas, pero... Él no ha guardeado. Y eso lo ha apagado. Vale, a ver si podemos empezar a dañar esta torre. No sé si mi torreta les ataca. Nope. Oh, what the fuck, ¿qué es eso? Toma, hostia. Me encanta eso. Bien. Limpiándole hadas. Entonces, ¿qué lleva la Anubis? Lleva... Sí, el Zonio. Este. Ok. Oh, Dios mío. Se los hacen a todos. ¡Bien! Que viene... Exacto. Mira, Anubis. A ver si puedo matarlo con la ulti. ¡Oh, lo he matado! ¡Lol! ¡Dead combats! Vamos a irnos de aquí. Vamos a acabarnos esto. Es un ítem Karimi. ¿Qué otro ítem nos podemos coger? Vamos a coger nuestro sprint, actually. Me gusta el sprint. Y... Dos wards. Fantástico. Pensaba que la Anubis había ido de su línea, pero resulta que no. Vamos, vamos. Bien. Yo creo que podremos ganar esta partida. ¿Qué le ha pasado el día del juego? Mis pasos, tío. Se han dejado de oír ahí de golpe. ¡Buah! ¿Ese es Apoldo? Sí, es Apoldo. Ha fallado mi uno. Anubis se fedea. Se van todos a mierda. Oh, what the fuck. ¡Me llaman! Ok, ya me largo, ya me largo, ya me voy. ¡Joder, qué pesados de mierda! ¡Dios! Tengo que gastar mis dos sumaners ahí. ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vayámonos! Jeje ¡Ah! ¡Ha salido! Ah, sí, sí está. No se lo ha hecho nadie ¿Cómo es? ¡No! 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 ¡Nos lo hemos hecho, pero! Eh, lo he matado Muere, muere Oh Dios, no sé, estaba intentando decir Enemies incoming, pero No me acuerdo cómo se dice Eh, V, B Ah, no sé cómo es Me cago en Bueno, nos hemos hecho dragón y nos hemos sacado unos cuantos kills Está bien Ah, incoming Vale, ya sé cómo es Joder Bueno, ya hemos llevado dos torres Es bien Vale, pues, ¿qué nos hacemos ahora? A ver, Bancroft Talon es un item que me gusta bastante Bastante ¿Por qué no? Polinomicon también podríamos hacernos Y nos acabamos de mejorar esto Vale, sí, ¿por qué no? Y ahora solo faltan wards Bien Uy, mírate el cielo ¿Tengo una torreta viva? ¿Dónde está mi torreta? ¿Qué tal? Voy, yo voy a pushar mid lane A mí no me jodas Oh, Dios, esa torreta que mal la he puesto Dios Ah, dolor, mis ojos Se ponen un wards aquí A ver si podemos ayudar por ahí Ayudar quiere decir cashear con la ulti Vamos a ver Lo van a matar antes de que llegue Sip Pues ya he tirado la ulti ahí Pero habría sido un poco useless Bien, Anubis incoming Creo que Anubis está viniendo Así que Vale, no veo a nadie más Tengo mis dos summoners up Así que Eso es una torre para nosotros Tengo que tener cuidado Es que la Anubis, tío Te burstea Te burstea en medio segundo Pobre Anubis Oh, que 1030 cuesta Qué careros Pues nada Sigamos Podríamos hacernos un campamento con él Pero vamos a hacérnoslo solo Solo A ver si nos da más experiencia A ver si subimos al 20 ya Sí, 20 Vamos a atacar la línea de la derecha A defenderla al menos Vamos a defenderla Apolo Apolo es muy bueno haciendo split pushing Porque tiene la ulti Que le permite Prácticamente transportarse a cualquier sitio Utilizando maná No es exactamente eso Pero, joder Están peleando No, si fuera Hanus Mirad, ese tío que está volando Ese era Apolo Si fuera Hanus Dios, doble para Doble para Anubis Eso no es bien, eh Ok La ulti le he fallado Pero bueno No creo que sea worth tirar el El spin para matarlo Ya lo mata el tío este ¿No? No, no lo mata Da igual Vamos a pushar Ojalá la torreta le pegara a las estructuras Pues se la tanquea Nuestra torreta se tanquea la suya Bien, inhibidor down Yo le hago un poco de daño Si, le he dado al... Eh, ¿vosotros qué hacéis? Quitad, bichos Eso no es bien A ver Jumbach está intentando hacer algo Oh no, Anubis Oh Dios, Anubis Vale, parece que se quieren hacer dragón esta gente Vamos a dejar Vamos a ir a guardar varón nosotros Si ellos son suficientes para matar Para matar dragón La Gold Fury Realmente no quiero que ellos hagan el El Fire Saiyan Bien Ok Pues nada Eso ha sido un gameplay con Vulcan Espero que os haya gustado Buena suerte ahí fuera ¡Victoria! ¡Sí! Y nos vemos